Hola a todos y a todas, vamos a continuar con un nuevo capítulo de Crash Bandicoot 2 Cortex ataca de nuevo, déjame decirles que si les gusta el video pueden darle click al botón me gusta y suscríbete si es la primera vez, vaya nivel tan difícil que ese nivel sí que fue muy difícil y si el oso polar gigante que persigue sí que es muy duro lidiar con ese oso y eso hizo que el vídeo fuera más largo de lo habitual y lo pasé con tres vidas y tenemos 15 x cristales si este nivel sí que fue muy duro y sin más que decir llegó el momento de enfrentarnos al boss al jefe el jefe de la tercera cámara del tiempo es wow vaya vaya es tinny tiger tiene uy casi casi me pillas uy wow cayó jajajaja ese tinny tiger es la recocha y esto es un golpe de suerte uy bueno ahora sí usaré la cruceta uy o mal movimiento esa es la última oportunidad de luchar contra tinny tiger uy caí y ahora sí el plan anterior fue un primer round ahora vamos con el segundo salta 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 y bueno es difícil de decir hay que estar sincronizados con el tigre y cae ha sido buena sincronización y listo y listo y listo salta 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 el jefe y salta kwika wau y lo derrotamos bueno no fue tan difícil como un évident bol val pero bueno no pasa nada no aparece córtex con un mensaje vea pues eso sí es nuevo y este nivel parece un volcán esa cámara de tiempo parece un volcán pues me voy a terminar variando si sigo dando tantas vueltas que no no voy a guardar todavía nos vamos al 16 que es ranking out vamos a ver qué nos depara en esta aventura esto me suena es el nivel de las alcantarillas ups me alcanzó más bueno por acelerado me pasa uy ahora sí corre 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 estos estuvo cerca casi me pilla el fuego y toma ya espera que pase la corriente eléctrica y y ojo no me dio tiempo para saltar bueno falle en saltar a la wow dos de un solo tiro qué bueno uy casi estuvo cerca o no señor casi me pillas y toma ya y listo no me dio tiempo no me quedé todo pasmado y maniobra golpe doble y listo ups wow corrí con suerte estaba bastante rápido y fue ups recibí un explosivo que sí que voy a continuar eso no se termina hasta que se termina hanging out si los niveles de alcantarillas como los de persecución son bastantes difíciles y parrimos y atacamos listo otra vez como que no calculo muy bien al saltar en la plataforma como para que para recibir bueno atacamos uno por uno y toma y vámonos recibamos el golpe vamos a darles unos golpecitos uy se me he salvado de pura casualidad toma toma y nos vamos por la suerte un pack que quedaron y adelante checkpoint vamos a ver si atrás no no hay nada atrás ups me apresuré demasiado wow de lujo y listo ya está vamos que nos pilla y nos vamos a esperar y wow fue lo más hardcore que pude hacer y aquí un montón de globos y una explosión en cadena me gusta me gustan las explosiones en cadena y una vida extra y tenemos que ser rápidos no engancharnos y listo una fruta mumpa por aquí mismo y casi me pilla y casi me pillan y listo más y tenemos cinco vidas ahora sí uy casi estoy pillando pura suerte bueno pa que hable y esto perdimos a la cuaca pero no perdimos la vida que es lo más importante tenía el sentimiento que podría ser un agua infestada de pirañas eléctricas y que me electrocutaría a mí pero no no pasó nada de eso y vamos con el bonus después de lo del oso polar ya aprendí que lo del bonus es importante uy pero qué y listo así sí y listo casi uy quítese mejor me dejo las casas ahí porque de pronto pueda y me caiga y esquivamos la nitro me salvé por pura suerte wow milagro que no me alcanzó un milagro que no me agarró esa rata que no me pilló esa rata que no me pilló esa rata ahora uy uy es casi y llegamos nos faltan unas cajitas pero no pasa nada llegamos que es más que es lo más importante y tenemos 16 cristales y vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta acá abajo si es la primera vez que subes mis videos suscríbete subo videos todos los días de acuerdo al horario de mi canal antes de despedirme voy a enviarles saludos a daniela gamer niss talk historia de terror con un co-willy elucio x carla velasquez detallitos de carol garby 7 na decu 1200 pixels woman's pro y matsuyungamer muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego crush e en de y y y y ah